Abandono De Lorena Pronsky A todos nos abandonaron un día Y cuando digo abandonar No me refiero solo a un acto extraordinario Traumático, no Es más simple Pero duele igual A todos nos abandonaron en el medio de un quilombo En el inicio de un proyecto En el placer del logro cumplido En el momento menos pensado En el momento más esperado A veces Pasa que te das vuelta Y no tenés quien te junte los mojos Quien te ve la palmada en la espalda Quien te guiña el ojo Cuando algo te salió bien Y quien te limpe las rodillas Cuando te fuiste al pasto Todos sabemos Que la soledad Que se siente Cuando nos sentimos solos Porque todos Fuimos abandonados un día Y entonces Encontramos un secreto tristísimo Un acto paliativo Para tapar este pozo Vemos Vemos gente Junto con los nervios Y la ansiedad Paralizante Paquete de galletitas Que van a apagar A la boca Sin noción De lo que se intenta matar No es el hambre O por lo menos No es el hambre Pibes Que se perforan la nariz Y las venas Que alguna otra cosa Que le pase A otra realidad Por un par de horas El otro Se pone a jugar Lo que no tiene Vos Comprarás Compulsivamente cosas Que no necesitas Para sentirte un poco vivo Por un instante Y yo Me quedaré mirando Una película Que me habilita Disimuladamente A llorar Mirando afuera Lo que no tengo ganas De mirar adentro Es que Somos tan jodidos Con nosotros mismos Que cuanto Peor estamos Es cuanto más Nos castigamos Porque todo Eso Es que te come Te come a vos Te pone peor Te suma El abandono La culpa De hacer algo Que sabes Que no es Genera Que no es Lo que querés No comes Así por hambre No corres Por deporte Cuando te estás Rajando de vos No te intoxicas No te intoxicas Por placer No te acostás Con esa mina Por nada Tapás Escondés Tirás abajo De la alfombra Cerrás los ojos Te pones un bozal Y un par De auriculares Para no escuchar Tu corazón Date cuenta Te estás Comiendo a vos Y quizás El secreto Este En frenar En sentir En recordar Que en ese abandono Lo que te falta Es lo que tenés Que buscar Amor Quizás Sea hora De pedir ese abrazo De acostarte En las rodillas De tu mamá De poner la pava Y llamar diciendo Si Te juro Que te necesito Es ahora Después no Ahora Anda a esa casa Habla Con quien te escucha Llorá Gritá Decí Pedí Da Pero Ahora Hacer malabares En medio Del Despelote No tiene más Que un resultado Que es Muy despelotado Resultado Que no va a curar La herida Que te sangra Porque Le estás metiendo Una curita Y las curitas No curan Las curitas Tapan Y vos sabés Muy bien Que el dolor Tapado No es dolor Sanado Para Un poquito Mirá En el espejo De tu alma Frena Mirá Lo que te falta Y salí a buscarlo En donde creas Que los puedes encontrar De verdad No revolotees Como mosca En platos vacíos Pedí lo que necesitas Si ves Que solo No podés Porque no hay peor abandono Que el que se hace A uno mismo Con eso No se juega No tenés De hecho Vo Flor de Lis Argentina 25 de septiembre Del 2024 San Luis Argentina